Pero mientras me estaba mezclando... Baila conmigo una vez, por favor, por favor. No, Artur, tal vez después, lo prometo. Mamá estaba perdiendo. Una pieza, está bien. Todo su valor. Está bien, muy bien. Hola, Kevin Kevin Arnold. Ah, hola. Solo es un Kevin linda. ¿Este es el pistón de tu vida? Sí, es genial. Yo estoy muy aburrida. Y creo que los novios le harían un gran favor a todos si se esfumaran. Sí, sé de qué hablas. Por favor, no te vayas y te prometo que diré algo interesante. A todo esto, ¿cuántos años tienes? Bueno, veamos... 19. Excelente. Ya estoy en la universidad. Ah, eres universitario. Sí, en efecto. ¿Sabes qué sería divertido? Bueno, si eres un chico divertido. ¿Eres un chico divertido, Kevin Kevin? Sí, claro. Soy divertido. Bueno... ¿Tienes algo de hierba? ¿Qué? ¿Aquí? Sí, guardé un kilo en el guardarropa. Lo siento. Se terminó. Qué malo. Eso sería divertido. Bueno. Adiós. Pudo haber sido un punto a mi favor. Claro que tenía a Will, pero esto era una boda. Y si las bodas son momentos para el romance, para las posibilidades, ocasiones en que se puede esperar lo inesperado... Linda. Entonces, era mi momento. ¿Sí? Creo que puedo conseguir champaña. Veme en el kiosco en media hora. ¿Está bien? Claro. El kiosco. Lo que eso fuera. Y de pronto, con las palabras de Linda, todo cambió. Los anfitriones molestos, Arthur Jensen, se volvió solo otro prólogo indefenso ante el evento principal del día. No había otra forma de decirlo. Las cosas en definitiva se estaban componiendo. Cuando la tarde se convirtió en noche, las cosas empezaron a cambiar. La música era más lenta, la champaña fluía, el romance era lo principal. Para Arthur Jensen, sobre todo. Norma, este vestido te sienta muy bien. Ah, no es nada. ¿Nada? Si esto no es nada, quiero ver algo bueno. Cantinero. ¿Y para mí? Cantinero. Tenía una misión. Disculpe. Disculpe. Solo míreme. Oiga, ¿qué necesito para pedir un trago aquí? Hola, ¿qué? Hola. ¿Qué haces aquí? ¿De qué hablas? ¿Qué? ¿No se supone que deberías estar bailando con mamá o con alguien? No puedo y ella está bailando. Tu esposa es una auténtica bailarina en la pista. ¿Y tú qué haces? ¿Te quedas aquí de pie? ¿Qué sucede? ¿Tus cuernos te molestan o algo? Cantinero. Déjame decirte algo, Jack. Todo cuesta en estas cosas. ¿Flores? No tienes idea de lo caro que son los tulipanes. Y si se quiere que las servilletas estén dobladas en forma de pajarito, es extra. Tal vez debería renunciar a Norcom y meterme a otra cosa. Oh, Jack, escucha, me gusta tu estilo de vida. Siempre es tan sencillo. Pero, además, tienes a Norma. Vaya, a veces me gustaría estar en tus zapatos. Teniendo, por supuesto, mi propio salario. De alguna forma, papá pedía que yo le diera ayuda. Hasta luego. Temo que se quedó sola. ¿Quieres tomar algo? Por favor. Vamos, güey, dame un poco de la tuya. Consíguete tu champaña. Estaría en deuda contigo. ¿Sabes? Creo que así es. Podría darte esta champaña. A decir verdad, si dependiera de mí, te la daría toda. Lotería. Pero, de acuerdo con las leyes del Estado, eres menor de edad y si te la diera, cometería un crimen y eso estaría mal. Genial. De pronto mi hermano se volvió hermano de la caridad. Hola. Hola. ¿Candy? Candy, espera. Discúlpame. Y yo tenía las burbujas. Hola. ¿Me concedería la novia una pieza? No, creo que eso no será posible. ¿Qué tal después entonces? No, creo que tampoco será posible. Vaya forma de eludirte. Posiblemente fue un error. Dame ese. ¡Oye! Y se me fue. Mi última oportunidad del romance, la intriga, la aventura. Mi última oportunidad de Linda. Gracias. Esto es para ti. Y después, cuando las cosas parecían haber terminado, un milagro. De pronto nada se interpuso entre el destino y yo. Aquí está mi hermoso. Nada más que la doble de la señora Robinson. ¿Ya es hora de mi baile? Ah, ah. Oh, tus brazos son tan fuertes. Podrías levantarme como a una pluma. Claro. Como a una de esas raras plumas de 90 kilos. ¿Quieres intentarlo? No. Eh, no, mejor no. ¿Por qué no me llevas tú? Ah, lo cierto es que tengo que irme. Gracias por el baile, ¿eh? Sí, claro, chuletita. Y de una vez por todas, iba en camino. Firme, determinado. Decidido a conseguir esa champaña sin importar su costo. ¡Oiga! Como sucedió, no me tardé en nada. Y con eso, me dirigí allá. Tomé un momento para contemplar mi buena fortuna. Mi increíble suerte. La notable cantidad de sucesos que me trajeron hasta ahí. Sentado con una botella de champaña, esperaba. Servía. Sorbía. Chupaba. Empinaba. Gorgoreaba. Libaba. Una hora después, ahí sentado, soplando el viento, ebrio, observaba mi increíble mano. ¿Kevin? Sabes muy bien lo que has hecho. ¿Cómo pudiste? Oh, no. ¿Kevin? Linda. Kevin. Solo tenía una opción. Intentar jugar derecho. Estiado. El viernes ayer. Estiado. Estiado. auxilus se leen. Estiado.